Muy buenos días para todos y todas en este encuentro tan interesante y tan valioso para el cierre de este proyecto BASIC con todos quienes nos están acompañando hoy. Desafortunadamente no puedo estar en Colombia, en este momento me encuentro fuera del país y sin la posibilidad de viajar para este encuentro, pero hoy hemos venido trabajando en la construcción de una serie de ideas que queremos compartir con ustedes y en este video voy a tratar de resumir en unos 20 minutos. Lo que quiero tratar de dejar sobre la mesa como insumos para lo que puede ser hacia adelante un siguiente paso de este proyecto BASIC y es alimentar la discusión sobre cómo construir una estrategia de gobernanza de lo que hemos venido llamando la Bahía Compartida de Cartagena. Y para eso voy a hacer acá una síntesis de los puntos más importantes de lo que hemos trabajado. Voy a comenzar simplemente con la descripción de lo que podríamos llamar el dilema de lo colectivo en esa Bahía Cartagena. Ese dilema de lo colectivo tiene que ver con este problema fundamental y es que cualquier usuario de la Bahía, cualquier actor que se ha involucrado en el generar bienes, en beneficiarse de los servicios de la Bahía Compartida, puede ser un turista, un empresario, un transportador, un industrial, un ciudadano, un pescador, que se puede ver afectado por la situación de degradación o conservación de la Bahía, tiene que en últimas hacer esfuerzos personales de costos privados para poder generar un nivel suficiente de conservación de la Bahía que le genere beneficios a todos. Y esto tiene un dilema muy complicado porque si este esfuerzo individual por conservar esos servicios ecosistémicos de la Bahía no se da para un número suficiente de actores en la Bahía, ese esfuerzo puede ser en vano y no se van a perseguir los beneficios. En otras palabras, nosotros necesitamos que una suficiente cantidad de los distintos actores que se benefician de los servicios ecosistémicos de la Bahía Cartagena se monten en la barca de la conservación, en la barca del manejo y la gestión sostenible de la Bahía para que entre todos logren la generación de beneficios para todos. Pero para ello necesitamos resolver este problema de lo colectivo, de que todos tenemos que estar en la misma página. Y esta propuesta que estamos desarrollando y presentando acá de una gobernanza para la Bahía Compartida recoge los insumos de varios años de trabajo de este proyecto para poder contribuir a esa discusión de cómo generar este sistema de gobernanza. Esa gobernanza de la Bahía Compartida requiere de lograr mecanismos para canalizar recursos financieros, aportes de todos los actores y financiar tres grandes estrategias que creemos que son fundamentales en la gestión de la Bahía. Una estrategia de monitoreo ambiental de los indicadores claves de la Bahía, indicadores ambientales de los cuerpos de agua, de las zonas costeras, de las playas, de los manglares, de los arrecifes coralinos. Un segundo componente de conservación de lo que está bien conservado dentro y fuera de las áreas protegidas. Y un tercer componente de restauración de lo que se ha degradado y que podría recuperar parte de esas funciones ecológicas para poder prever, proveer servicios ambientales para todos. Y parte de lo que voy a presentar ahorita es una síntesis de un componente del estudio para demostrar que conservar las zonas costeras provee bienestar económico. Pero para ello tenemos que aportar todos en este sistema de Bahía Compartida. En esos tres espacios de monitoreo, conservación y restauración, tenemos el mismo problema de lo colectivo. Y es decir, que el esfuerzo individual por aportar en monitorear, conservar o restaurar requiere que una suficiente cantidad de actores se monten en esa barca o del monitoreo de la conservación o la restauración para que se puedan dar los beneficios para todos. Pero si unos poquitos solamente hacen ese esfuerzo, no se van a ver los beneficios y no se van a poder traducir en un bienestar colectivo por la gobernanza de la Bahía de Cartagena. Y para eso lo que queremos es diseñar un sistema de gobernanza sustentado en ciencia, en buena ciencia que venimos haciendo, entre otras, entre el proyecto BASIC. Ciencias de la salud, por ejemplo, a través del proyecto de todo el trabajo que ha hecho la Universidad de Cartagena. Ciencias hidrológicas con todo el equipo que ha venido desarrollando los académicos de AFIP y la parte económica que hemos venido haciendo desde la Universidad de los Andes. Con el apoyo del sector privado, la Fundación Hernán Echavarría, la participación de Cardique y un montón más de actores que se han venido vinculando y sobre todo la conversación con los líderes en las comunidades y la participación de esas voces desde las comunidades que nos dan pistas de por dónde va este proyecto y cuándo tenemos que enfatizar qué componentes en distintos, digamos, instancias de lo que hemos avanzado. Uno de los componentes es valorar económicamente los servicios ambientales de conservar una bahía. Y para eso, con José David López, quienes ustedes ven ahí en la imagen, quien se graduó del doctorado en Economía de la Universidad de los Andes y ahora está haciendo un postdoctorado en Holanda, desarrollamos un metaanálisis sobre estudios de valoración económica. ¿Qué es un metaanálisis? Nos fuimos a todas las fuentes posibles, si ustedes pueden ver aquí en este mapa, donde encontramos en todos esos punticos rojos estudios en zonas costeras en el mundo donde trataron de valorar los beneficios ambientales de conservar las zonas costeras en manglares, arrecifes, corales, playas, costas, zonas inundables, sistemas pelágicos, oceánicos y demás. Encontramos más de 3.600 estudios y de esos logramos identificar 187 estudios en distintas partes del mundo que contenían estimaciones monetarias, valores monetarios en pesos, en dólares, que nos daban pistas de cuánto bienestar puede derivar la sociedad de estas funciones ecológicas de la conservación de las zonas costeras. No voy a entrar en detalle, esto está documentado en un artículo que estamos por publicar, pero mencionarles algunas cifras en general. Por ejemplo, una hectárea de humedales costeros al año puede proveer en servicios cerca de 3.184 dólares en promedio. Esto es un promedio, obviamente esos valores cambian de zona a zona y región a región. Una hectárea de manglares puede proveer más de 6.000 dólares al año en beneficios para la sociedad. Una hectárea de corales puede proveer cerca de 8.000 dólares en servicios ecosistémicos, dependiendo de si estamos mirando los aspectos culturales de un arrecife coralino, las funciones de soporte ecológico, las funciones de regulación ecológica o la provisión de materia y energía que se puede derivar de los arrecifes coralinos. Simplemente para decir que estas estimaciones nos dan pistas de que conservar los ecosistemas costeros proveen bienestar económico a la sociedad, pero además nos pueden dar pistas más adelante para el diseño de los sistemas de transferencias y compensaciones que nos van a servir para mantener la estrategia de gobernanza de la bahía a partir de las estimaciones de los beneficios de lo conservado o lo que perdemos como sociedad si llegamos a degradar lo conservado. El otro componente es el que tiene que ver con el monitoreo ciudadano y este componente del monitoreo ciudadano lo estuvimos trabajando de manera piloto con un proyecto que venimos desarrollando en la Universidad de los Andes que hemos llamado monitoreo ciudadano.uniandes.edu.com en el que desarrollamos una tecnología financiada entre otras por el proyecto BASIC para construir sensores de indicadores de calidad del agua muy básicos de muy bajo costo y ustedes ven ahí el primer piloto que hicimos de uno de estos sensores con componentes electrónicos de muy bajo costo en donde podemos medir indicadores como oxígeno disuelto, pH, conductancia o temperatura que nos sirven para levantar alerta sobre la calidad del agua y llevamos estos sensores a la comunidad de Barú y con los jóvenes del colegio trabajamos en unas brigadas en un primer intento piloto previo a que nos llegara la pandemia y estos jóvenes fueron a visitar varias viviendas en Barú, tomaron muestras del agua que estaban usando en las casas para el consumo humano, para la cocina y demás y con estos instrumentos logramos recolectar datos, pero sobre todo para probar que los instrumentos se podían manipular y utilizar por parte de estos jóvenes y que podríamos construir una red de monitoreo de la calidad del agua en una zona como la isla de Barú que todavía tiene dificultades grandes para acceder al agua potable, pero que es fundamental en términos de calidad ambiental y calidad de la salud con la que hemos venido trabajando en consorcio con la Universidad de Cartagena para entender cuáles son las principales afectaciones de salud para estas poblaciones entonces este es otro componente sobre el monitoreo ambiental que quería destacar y finalmente nuestro experimento de elección en el que a través de una plataforma electrónica que desarrollamos con una empresa que se llama Sensata desarrollamos una especie de juego interactivo en el que pudimos reclutar 1300 personas que tienen algo que ver con Cartagena porque viven allí, porque trabajan allí o porque la han visitado para preguntarles si les preocupaba o no la bahía de Cartagena y en este ejercicio que no tomaba más de 5 minutos logramos recaudar información bien valiosa que es la que voy a presentar en este momento estos datos que recogimos tienen una muestra estadística que nos dejan tranquilos en términos de representatividad de nivel educativo, de sexo, de si trabajan o no con el sector turístico, del nivel de ocupación que tienen para poder con toda esta variedad de personas que logramos encuestar poder construir una idea de cómo perciben los ciudadanos de Cartagena distintas estrategias de acción y la situación actual de la bahía de Cartagena y les voy a mostrar algunos resultados que están saliendo de este estudio que estamos haciendo uno de los primeros a destacar es que no todo el mundo está familiarizado con la interacción entre los componentes de las zonas costeras entonces por ejemplo, reconocer arrecifes coralinos lo logró solamente el 57% de la muestra a partir de distintas fotos que les mostramos allí o por ejemplo, esto es para reconocer arrecifes coralinos que están sumergidos debajo del agua y cuáles de esos se encuentran debajo del agua o por ejemplo, cuáles de esas imágenes representaban un manglar ahí vimos un poquitico de un mejor resultado porque el 87, casi 88% de la gente era capaz de reconocer una foto de un manglar sin embargo, cuando les preguntamos cuáles proveen alimento para los peces encontramos que solamente la respuesta correcta que es un coral o un manglar que provee alimento para los peces la tuvo este 18% más este 10% es decir, un 28% de la población identificaba que precisamente los arrecifes coralinos y los manglares proveen alimento para los peces entonces ahí empezamos a ver algunas pistas sobre el tema de la educación ambiental que voy a tomar al final también hicimos una comparación de los resultados de qué tantas respuestas correctas había si las personas habían reportado haber visitado un manglar o haber visitado un arrecife coralino y encontramos que efectivamente las personas que en algún momento lo habían visitado tenían mayor probabilidad de tener estas respuestas correctas y esto simplemente para traer a colación la idea de que va a ser muy importante en una estrategia de educación ambiental dentro del sistema de gobernanza el trabajar con operadores turísticos el trabajar con los industriales del turismo en trabajar con todas las estrategias de asociaciones locales y demás para que la educación ambiental sea parte del proceso mismo de trabajo con los turistas y también con el resto de la ciudadanía de Cartagena para poder identificar dónde están las falencias de conocer cómo funciona integralmente un sistema costero esto va a ser componente fundamental en la estrategia que voy a resumir en un minuto le preguntamos a nuestros encuestados qué tanto reconocían estas cinco entidades y encontramos que la alcaldía y la gobernación son altamente reconocidas y la menos reconocida era la ANDA que apenas el 46% o 47% de la gente reconocía esto va a ser importante porque esta información nos da pistas también sobre cómo perciben a estas entidades y hay algunas cosas que llaman la atención de los resultados que voy a mostrar pero también cómo se va a construir la estrategia de gobernanza con todas estas entidades y qué papel van a cumplir en cada uno de los pasos en la conversación sobre ese diseño de política pública de esta gobernanza de la Bahía es interesante ver que la mayoría de la gente la inmensa mayoría de la gente aquí piensa que entre un 37% y 13% de la población ven muy en desacuerdo o en desacuerdo que los arrecifes estén en buen estado hay un consenso sobre el nivel de deterioro de los arrecifes coralinos simplemente para darles uno de los ejemplos pero también hay un consenso sobre que la gestión ambiental actual de la Bahía de Cartagena es muy pobre muy mala y aquí vemos que entre un 44% este 44% ve como muy mala la gestión y este otro 17% ve como mala la gestión de la Bahía de Cartagena entonces también hay un consenso sobre una percepción de una mala gestión sobre la Bahía en este lugar con base en esta información después pasamos a la siguiente etapa del experimento en el que le damos una información básica a los encuestados y les damos una serie de opciones para que nos digan qué preferirían entre alternativas dobles entonces la forma como funciona el experimento es que aquí muestro dos ejemplos les dimos dos posibilidades y tenían que hacer clic o marcar solo una de ellas por ejemplo estos son puros ejemplos crear un fondo para monitorear el ecosistema de la Bahía administrado por la EPA y que sea financiado con cobro a los turistas y lo vamos a comparar con el que está al lado que es crear un fondo para conservar el ecosistema administrado por Cardique y financiado con un impuesto a las empresas entonces fíjese que estamos cambiando monitorear por conservar EPA o Cardique y financiado por turistas o por empresas y la persona tenía que contestar cuál de estos dos prefiero aquí al lado hay otra pareja distinta de estas parejas logramos construir 12.000 situaciones de parejas en que nuestros 1.300 encuestados tenían que escoger entre una y otra de manera que le dimos chance a muchas posibilidades de combinar el tipo de estrategia el mecanismo de financiación o la entidad que se debería encargar para poder recoger las preferencias o la favoreabilidad de la gente frente a esto y lo que vamos a hacer entonces es analizar y aquí es muy importante que vean estos asteriscos cómo percibe la gente el monitoreo con respecto a la conservación cómo perciben la restauración con respecto a la conservación cómo perciben que lo paguen los habitantes o los turistas con respecto a las empresas o cómo perciben que se encargará la EPA, la Gobernación, la Alcaldía o Cardique con respecto a la ANA y ese análisis estadístico nos dio estos resultados que ustedes ven acá y que simplemente resumo en estos cuatro puntos que están a la izquierda pero pues si quieren ver la significancia estadística que está allí y que nos dice que es bastante robusto el ejercicio entonces tenemos cerca de once mil y pico de parejas de observaciones donde la gente escogió una sobre otra y lo que nos dicen estos resultados es primero hay indiferencia entre preservar o sea conservar el ecosistema o restaurar el ecosistema con respecto a monitorear y en ese sentido monitorear es menos preferido que conservar o restaurar eso es importante porque hemos venido llamando la atención en el proyecto BASIC de lo importante que es monitorear los indicadores ambientales el proyecto BASIC lo ha venido haciendo a lo largo de los años y sin embargo tenemos serios retos aquí porque la gente preferiría que una estrategia se concentrara solo en conservar o restaurar pero sin monitoreo es muy difícil hacer buena conservación y buena restauración primer reto importante para lo que viene segundo reto interesante las preferencias sobre quién debería administrar esto nos están diciendo con mucha robustez estadística que la gente sería indiferente entre la ANLA y la EPA pero que las preferirían esas dos con respecto a Cardique la alcaldía o la gobernación en ese sentido es importante y lo voy a mencionar más adelante por el papel fundamental que tiene que cumplir Cardique como socio del proyecto BASIC en términos de la gestión ambiental de la bahía y finalmente en términos de financiación un resultado que vemos aquí estadísticamente también muy significativo es que la gente preferiría que fueran las empresas las que financiaran estos fondos para una estrategia de monitoreo restauración o conservación en comparación con los turistas o los mismos ciudadanos esto es importante porque tenemos que definir una estrategia de financiación que recoja que tenga apoyo político pero al mismo tiempo recoja quienes son responsables y quienes son beneficiarios de las acciones de gestión de una bahía sostenible y el último punto simplemente para aclarar porque puede surgir la duda no encontramos muchas diferencias estadísticas entre si los datos los recogimos a través de internet o los recogimos presencialmente en las calles de Cartagena entonces cierro simplemente con estos puntos claves de cómo debería ser una estrategia de un sistema de gobernanza de la bahía compartida primer punto la educación ambiental es fundamental hay deficiencias de conocimiento de la gente de la importancia de las funciones ecológicas de cómo interactúan manglares arrecifes coralinos agua marina playas y demás es importantísima la educación ambiental para poder generar apoyo ciudadano y conocimiento sobre la necesidad de una gestión integral con una visión sistémica de bahía como bahía compartido segundo punto creemos que el monitoreo restauración y conservación son fundamentales pero vemos menos apoyo de la ciudadanía en las tareas de monitoreo y creemos que a través de la ciencia ciudadana tenemos que vincular a los ciudadanos en el proceso de monitoreo pero hay que hacer un trabajo importante de concientizar e invitar a la ciudadanía a darse cuenta que sin buen monitoreo no hay buena información para hacerle seguimiento a la bahía y para eso necesitamos que la información sea pública todas las entidades que recoban información deben hacer pública la información científica para que todos los ciudadanos se apropien de esa información y participen de las decisiones de esta gobernanza Tardique definitivamente está llamada a cumplir un papel importante en estas estrategias pero tiene que un trabajo que hacer fuerte en términos de reconocimiento ante la ciudadanía ustedes vieron los datos a Tardique la conoce una fracción importante alrededor de tres cuartas partes de la ciudadanía pero fue la menos llamada entre todas las posibilidades junto con alcaldía y gobernación a que se encargara de este tipo de gestión pero recordemos que por ley 99 y sistema nacional ambiental las corporaciones autónomas regionales tienen que encargarse de muchas de estas tareas y finalmente sobre la financiación creemos que hay que trabajar con las herramientas que tenemos a la mano ya hay unos recursos disponibles ustedes saben que hay unos recursos ya que están presentes de unas transferencias de una gran empresa que a través de unas decisiones jurídicas tiene que aportar para compensar los daños que se han generado en la Bahía de Cartagena y hay decisiones judiciales que tienen implicaciones de la posibilidad de tener como una especie de fondo semilla para arrancar pero esto tiene que ser sostenible financieramente en el tiempo y para eso esa sostenibilidad financiera tiene que sustentarse en los mecanismos legales ya existentes hoy ya tenemos mecanismos como las tasas retributivas que están ya legalmente instituidas reglamentadas y que ya son implementables para que quienes hagan uso de los cuerpos de agua en este caso de toda la Bahía para sus acciones económicas tengan que compensar por esa utilización de los cuerpos de agua y con esas compensaciones generar recursos para poder mantener la conservación la restauración y el monitoreo de la Bahía y esto hay que trabajarlo en consenso con los distintos actores del sector de la industria del turismo del sector privado de los transportadores de los gremios del turismo de los gremios de la sociedad civil de los gremios de los pescadores y de las comunidades para poder acordar entre todos cómo hacer toda esta canalización de recursos con esto termino digamos este resumen de lo que sería este sistema de gobernanza para la Bahía compartida de Cartagena y siempre con el mensaje de que todos nos tenemos que montar en la misma barca en la misma barca de una Bahía compartida en donde la provisión de beneficios económicos que estamos tratando de argumentar generan bienestar para la sociedad tiene que estar basada en que todos los responsables aportemos y así todos nos podemos beneficiar de este tipo de acciones quiero entonces agradecerle su tiempo por haber atendido esta presentación y quedamos atentos a las discusiones que se generen en este último día del proyecto BASE muchas gracias para todos y que tengan un buen día y que nos vemos en el próximo día y que nos vemos en el próximo día